¡Suscríbete al canal! 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 Gracias, hijo. Tu padre no lo reconocería, pero la cale borrica ha salvado a España. Ya no te vuelvo a pedir que hagamos más excursiones. Y yo, Mario, ahora mismo daría cualquier cosa porque volviéramos a nuestro saloncito. Que tener un hijo chalena y otro le da eta, tampoco está tan mal. Sí, Pachi. Sí, estamos bien. ¿Cómo? ¿Que de qué se ha enterado la prensa? Ni la hercente lo hubiera hecho tan bien. Felicidades, Sanchón. Has estado como un campeón. ¿Eh? ¿Cómo ha cogido a las curvas en pancorro ahí? ¿Qué tal la murciera del jamón que te ha regalado la Casa de Teruel? ¿Eh? A ver, que a mí lo de los regalos me parece bien, pero ya lo que decían de ponerme una calle en Bilbao... Es que me parece demasiado. Vamos, que no se os ocurra. No te preocupes por lo de la calle, si tenías razón. Es una tontería. Por eso la Casa de Teruel ha decidido ponerte una estatua ecuestre en el casco viejo. ¿Qué? Tributo al salvador castellano, Antonio Sánchez se llama. Junto a la rico. No había otro soldado. ¿Qué, Anchón? ¿Vamos a tomar agua a la rico? ¡No!